¡Mamá, mamá, en la escuela me dicen cabezón! No les hagas caso, andá, sacate el gorro y tráeme 15, 20 kilos de papas. El equipo había comenzado nuevamente el secundario que había abandonado en sus épocas adolescentes, pero en el turno noche. Y ansioso por demostrar todo lo que estaba aprendiendo, sale a la calle a ver si encontró algún vecino como para instalar una charla y demostrar todos sus conocimientos. Y lo engancha justo al viejo vecino que estaba sentado ahí muy cómodamente viendo cómo pasaban los autos y allá se le va el humo, el nuevo estudiante, a ver qué tema le podía sacar para demostrar el conocimiento. Y el viejo no le daba ni trombo al otro, así que lo encarra de uno el loco y le dice discúlpeme vecino, ¿usted sabe por casualidad quién fue Copérnico? No, le dice el viejo. Bueno, Copérnico fue aquel enunciador de la teoría heliocéntrica en las épocas de la Edad Media, cuando todo el mundo creía que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. ¿Usted sabía eso? No, la verdad que no lo sabe. Eso le pasa por no ir a la nocturna como yo. Es más, dice, ¿usted sabe quién fue Bernardino Rivadavia? No, me suena pero no lo tengo muy bien ubicado, le dice el viejo. Bernardino Rivadavia fue nuestro primer presidente constitucional allá por los albores de la década del 50 en el siglo XIX. Y usted no lo sabe, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque no va a la nocturna, caballero. Ahora, yo le digo algo, le dice el viejo, ¿usted sabe quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez. Poeta contemporáneo tal vez, no. Político, no. ¿Quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez es el que te dice garrita tu mujer toda la noche cuando te vas al colegio. Eso te pasa por él a la nocturna, viejo pelotudo. Encima se te manda un macho a la casa que no tiene ni idea que se ponga tu mujer en la casa, en la cama, y encima se inicia la punta de la p*** con un libro de historia que vas a encontrar por él a la nocturna. Bueno, va a pasar. ¿Está lo? Nada. Basta. Está un poquito subido de tono, pero es una forma de cortarlo. Llegamos hasta acá, ¿no? ¿Quién lo contó? Así lo tiró la esposa de Salomón en el cumpleaños de Candelaria. Bueno, no sé, en una reunión entre íntimos tal vez, pero acá está viendo un montón de gente. La mina por ahí se chiquita y tiene su agarante. No corresponde. Que lo cambio por otro. Está bien, que le dé el pie a Sebastián para que cuente un más suave ensayo. ¡Papas! Bueno, la maestra saca a sus alumnitos de preescolar a dar una vuelta, ¿no? A que se distraigan por la plaza de la ciudad, ¿no? Y en el medio del paseo no va que esas cosas de la fisiología. La maestra tiene un pequeño revuelto de vientre, se aparta un poco del grupo y se le escapa un Ricardo Rubén, sin querer, y justo le había quedado uno de los pibes atrás. Y el pibe le dice, señorita, ¿qué fue? Ese ruido. Y la maestra, tratando de esa forma de situación, le dice, mira, es el cañón de la plaza de armas que está anunciando que son las 5 de la tarde. Ah, las 5 de la tarde, sí, bueno, póngase el culo en oro porque para las 5 faltan 15 minutos todavía. Vieja, lanza gas, hija de puta, no tengo el culo en oro. Bueno, basta, yayo, basta. Lojá, lojá, basta, yayo. Qué maldad, pero necesitá, lo sé, lo propósito. Pero el payaso, el payaso que se abotona con el canguro y lo lleva saltando de verizo la plata. La mina que chupaba tan fuerte la pibes que le metía el asado en el culo del tipo. No, 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 no. Vos los estás entendiendo los chistes, ¿no es cierto? Yo me quedé esa duda, ¿lo entendés? ¿A vos te parece que no los estoy entendiendo? Bueno, esa duda nos queda a todos.